Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, el día de hoy estamos aquí en el Tianguis de Cuauhtémoc espero que les guste algo de lo que ven, acompáñennos como pueden ver aquí hay cajetas de colección viejitos como de 1999 y los carros cuestan 40 ¿Cuánto cuesta este? En 30 En 70 cualquiera de los demás Este mercado está en Cuauhtémoc Hoy es sábado y aquí venden muchísimas cosas y miren, ahí hay un mono ¿Cuánto cuesta este? En 50 Gracias Aquí estoy aplicando el arte de regateo para que me lo deje más barato ¿Es lo mismo? En 30 de domingo Acabamos de adquirir este peluche de Rainbow Bride Acabamos de adquirir este peluche de Rainbow Bride Arriba de mil pesos estaba Caballero Esos son taiwaneses pero de los primeros esos Este parque es conocido como Jardín Doctor Ignacio Chávez Y aquí podemos encontrar juguetes los sábados y domingos Este vendría muy vigilado De la lucha entre los colores Humilo Es primero que se despide Ese es 100 pesos ¿Quién vende aquí? ¿Cuánto cuesta la Jota del Santo? En 40 pesos ¿Cuánto cuesta la Jota del Santo? Sí, amigo, ¿qué te gusta? ¿Cuánto cuesta la Jota del Santo? El camión va a tomar 100 pesos Aquí atrás de mí hay un Mono Jolly Chimp ¿Cuánto cuesta la Jota del Santo? 20 pesos Creo que son dos diferentes de barcos Y estos avioncitos de plástico que los vendían afuera de las escuelas Recuerden revisar bien los juguetes Pueden encontrarse una joya El Felina y Felina, el 7.300 ¿Es una joya o no? Este es el Como pueden ver está muy padre Hay muchísimas piezas Pero aunque el precio sí es muy alto Gracias a mí Este Barney de los Insom es de la serie de Estados Unidos Puro plastiquito duro ¿Cuánto cuesta la de Coca-Cola? Este 80 Los bochitos 80 igual El boogie Los camisitos 120 El de Revi los Recuerden que los plásticos Impala también realizaban juguetes aquí en México en los años 80 Y bueno, espero que les haya gustado nuestro video No olviden suscribirse porque vamos a estar subiendo más videos en nuestras caserías Hasta la próxima Están viendo el canal de Emi y Emi ¡Suscríbete al canal!